Tiene casi 20 años y ya está cansando de soñar, piensa que la frontera solo es un trozo de metal. Tantas banderas de marcha, un trozo de metal, algo que no le puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Caminó sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con lo que he trabajado. ¡Qué rabia! Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan deprisa que olvidó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carnes y flotaban sin cesar. Libre como el mar, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Caminó sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Bueno, se ha recompuesto, se ha recompuesto y ha intentado sostener el final. Con lo que ha trabajado, qué pena, de verdad. Sí, sí, pero bueno, lo ha salvado yo creo, eh. A ver.